¿Qué haces, pa? Empezamos a ver, me dijiste a las 8, yo me desperté 7 y media, a las 8 ya estaba en la PC y me ponía dormido 2 horas más de siesta, negra. ¿Cuándo te dijiste 7 y media, Juanjo? Me dijiste a las 8. Y bueno, ¿qué hora es? 8 y 6. Y pero todavía no son. Juanjo. Cerrá el horno. Terry, estoy llegando a casa. No, este no. Ahí, me meto. Este no, este no. ¡Este no! Vale, Juanjo, la cerrá el horno. ¡Callate, callate! ¿Querés que te la ponga? ¿Te parece que arranquemos nosotros y 8 y media nos metemos al Discord? ¿Qué hora es? 8 y 50. Me dijiste a las 8, arrancamos nosotros, estúpido. Terry, a las 8, ¿te parece que arranquemos nosotros y 8 y media nos metemos al Discord con los pibes? ¿Qué? ¿Qué haces? 8, pa. ¿Qué hora es? 50 minutos tarde, pa. Las 8 y media son. ¿Cómo andas, negrazo? A las apuradas, como siempre. A las apuradas. ¿Para qué te voy a mentir? A las 154, bregués. No me gusta verte con Camperona dentro de la casa. No me gusta, no me agrada. Bueno, hace frío, pa. ¿Sabés lo que me pasó? Te voy a contar. Yo te voy a hacer... Te voy a ser sincero. Enchufo la estufa. ¿Qué pasa? La estufa me hizo saltar las dos zapatillas. Se me apagó la compu, los monitores, el internet, todo. Ahí me perdí 10 minutos. ¿Y qué pasó? Tarde. ¿Pimpeano? Igual, tarde. No, esa estufa es una mierda, güey. Esa estufa... Esa... Esa que está ahí me hizo saltar las dos zapatillas. ¿Pero es de la casa? No, es la que traje yo. La que estaba en casa. Buah. Si traes cosas de esa casa de mierda. No, en esa casa conectábamos la pavita eléctrica y saltaba la térmica de todo el edificio. ¿Qué te subió? Porque tú conectabas el carabó para que se me salta la térmica de la cuadra. No podía hacer nada. Bueno, ¿se arma ese ferno, pa? Tengo este fernet vencido. ¿Qué mes es? El... El mes actual. No se le sabe. Algún día nos mostrarás tu nuevo hogar. Te amo, pa. Obvio. ¿Sabes lo que estoy esperando para mostrar la casa? Eh... Que venga Juanjo. Así que hasta diciembre, el año que viene, no... Olvídense. Descorcho, ¿eh? Descorcho. Era una coca. Revisura. Tenía una regana de festejar algo. Igual, siempre a las apuradas yo. O sea, nunca voy a hacer algo con tiempo. Aparte, o sea, árbol... ¡Ay, me cayó todo! ¡La concha de tu vieja! ¡Oh, no, no, amigo! Dale, pinpe, sos un gato loco. Te quiero, perrito. Dale, que hoy se parte. Y nos cagamos de risa un rato largo. ¡No, qué haces este tipo, amigo! ¡No, no, está enfermo, boludo! ¡No, no, está loco! ¡No, está loco, amigo! ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué haces acá? ¡Ay, amigo! Te juro que me acaba de morir. No te lo puedo decir. ¿Qué hago acá? Amigo, por favor, no falta, amigo. ¿Eh, puede pasar? Sí, pasa. Amigo, me cagué todo, boludo. Aparte, tiraba. ¿Qué hago acá? En un momento dije, es Lu. Pero digo, debería estar de este lado. ¿Entendés? ¡Juanjo! ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andás, papi? ¿Cómo andás, negro? Y acá andábamos, Perry. Me gustó la casa. Cuando la vine a ver la primera vez, me encantó. Así que vas a estar... En dos meses llevo. Paga, dos meses. ¿Cómo? Los pincón de los auris, negrito. ¿Cómo me querés escuchar si no tenés los auris puestos? Vos sos estúpido. En dos meses llevo. Ni bien se me levanta media cuarentena, ese patio lo explotamos. Te juro por Dios que lo hacemos mierda. Mierda lo hacemos. Ah, si queremos estar a la persona. Bueno, sí, la cervecita. ¡Oh, hay que pedir contra la lámpara, boludo! Uy, amigo, a mí me pasó bien. Lo voy por otro reflejo. Fran Holguín, me dice, ¿saben preparar los ferneros porteños? Y los pelotudos como vos, ¿saben hablar en el chat estando silenciado por siete días? La reputa que te parió. La concha de tu madre. No vine a descansar, este. ¡No! ¡No! ¡Y este! Ahora cuando venga Pimpe, hacemos cuenta como que estamos contando la historia. Hola, puta madre, jeje. Ehh, nada, boludo. Ahí fue cuando se quedó por la perra y la, justo, o sea, mi vieja no llegó a agarrarla con la correa. Y justo pasó un 2.47, venía, pasó en rojo, el hijo de puta, todo, y la pisó a la perra. Tipo, la hizo mierda. Adelante mío, yo tenía dos, tres años tenía. Y le saltó el sangre, tipo, en la cara a mi hermana, todo así, boludo. Galo, sos un falso ahora, boludo. Antes me acuerdo que iba a tu casa y había una silla buena y la otra era una chota y me acuerdo que siempre me dabas la buena y vos te sentabas en la chota. Sí, siempre. Siempre me sentaba en la chota. ¿Por qué? Mañana, primera hora, últimas noticias. Seis pibes matan a vecinos de streamer. ¿Qué hace, Onchito? ¿Qué hace, Mieli? Buenas noches. Che, ¿pidieron una porción de pija? No, no, midieron. Mañana, 10 streamers. En un segundo. Pimpiános hasta escabeos que tienen una abstinencia de alcohol. Pimpiános, ciruja. O sea, no, sí. Pimpiános, ciruja. No empieces a escabear. Ahí va. Ahí está. Cortále esto, Chó. Lo que le cuesta al gordo es un cavernícola, boludo. Nosotros teníamos un profesor en la secundaria, un profesor de psicología, ¿no? Sí. Que le decíamos, ¿cómo anda, profe? Perdón, un segundo. No sabe qué historia va a contar, pero él ya le dijo que sí. ¿Entendés? No, no, porque ya sé cuál es. Por eso. Dijo, teníamos un profesor y él ya confirmó qué profesor era. Ya sabe lo que va a decir. Claro. ¿Entendés por qué perdimos el primer puesto, goza, de la dupla del año, boludo? ¡Anotá! ¡Anotá! Hubiese sido mi gemelo, forro. ¿Qué querés que te diga? Teníamos un profesor que no me acuerdo cómo se llama, que es el día de hoy que me sigue mandando mail por LinkedIn. Profesor de Psicología. Te falta el TP, Pi. Pimpe, te pido, por favor, loco. Ya pasaron cinco años, me falta el TP. ¿Qué estás subiendo, puto? Re hincha pelado. Lo vas a entregar. Te dije, te bancaba todo el tiempo del mundo, pero te pasaste un toque. Todos los días entraba el chabón. ¿Cómo anda, profe? Acá, en la lucha. Que es cruel y es mucha. En la lucha. La lucha es divina. No, pero el chabón decía en la lucha. ¿Para qué más? Y vos le decías que es cruel y es mucha. Y ya después de dos o tres veces de hacerlo, el chabón entraba riéndose y siempre le decía ¿Cómo andan? Pimpe, ¿podés saludar a los reales golosos? Te amo, guacho. Te valís mucha. Era como un ritual de la clase. De cada que entraban, tenía que armar la clase. Pimpe decía la otra mitad. Si no, lo arreglaría. ¿Qué es cruel y es mucho? Era tipo... Sí, un día lo agarró medio cruzado, Pimpe. Después se llamaba batalla de frente, armábamos ronda, porro, vino. Un día lo agarró medio cruzado, Pimpe. Le dijo, ¿Cómo anda, profe? Acá en la lucha. Bueno, chupame la pija. Vacho, agarrame bien la pija. Bueno, chupame la pija. Con respeto siempre igual, chupame, chupame. Venga, venga, venga. Nosotros con Goncho tenemos una hermosa y vos, Fácula, la conocés. Tenemos una profesora. Teníamos una profesora. Y la conosco. En realidad no, pero si hay un trigo. Claro, si hay que competir. Tengo que ganar. Yo ya estoy poniendo práctica los consejos, ¿me entendés? Quedamos nosotros dos para rendir el examen. Habíamos rendido paneles cinco personas. Nosotros todos escritos y nosotros nos quedábamos para la oral porque no se odiaba. Entonces era tipo, bueno, bueno, tenés que reforzar oralmente. No era chuparle la concha. Y bueno, nos acercamos, terminamos de rendir. No, era comerme un pantano eso, boludo. terminamos de rendir. Para probar se entraba. No, guaco. Entrar ahí era encontrar cosas. No podés bancar eso. Le ponía una manzana y le sacaba cidra, negro. Olvidate. Imagínate que la mina estaba tan puesta que andás a ver cuándo fue la última vez que se mandó una esponja en la concha. No importa, hay que aprobar, como sea. Hay que aprobar. Pero no te podés comer nada podrido, vos tenés que cuidar tu salud, boludo. Aprobar, vas a aprobar. Yo hago el escrito, hago el oral, me dice que no da y le tiro un... Vale, la regla. Bueno, cuestión que, quedamos para rendir oral y cuando la mina, o sea, terminamos de rendir oral bien, qué sé yo, ¿te acordás, Bordo, que para estos paréntesis, nos empezó a preguntar por un cuentito que no habíamos leído ni en pedo y lo empezó a decir ella. Empezó ella a decir el cuento, nosotros, sí, obvio. Nos empezó a hacer a probar, nos quiso hacer a probar, nos quiso hacer pasar un mal momento. Cuestión que mientras se arrollaba, se tira un pedo. No. Se tira un pedo, pero... No estoy escodiendo. Se tira un pedo que reboteó contra la silla y en el eco de un aula grande para 30 personas donde había 3 nomás, hubo un eco que se tira un pedo, hizo... Y un tató con un delay. Sí, 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 sí. Dependíamos de ella. Entonces, yo lo miro a Goncho, Goncho estaba. Imaginate, yo parado al lado de Goncho, lo estaba mirando a Goncho, Goncho estaba así. Sí, me mira así, pero... Ahí te tenés que reír, ahí te tenés que reír. ¿Suena eso? Re de su boca. Tipo, 8 años, 9, iba a la psicóloga. Me meé en la cama hasta los 8 años. Ah, te gané, yo hasta los 10. Te meabas encima, pero meo. Yo creo que me gané todo porque me meé hasta los 18. Bueno, pero eso de borracho, Juanjo, para la fisura. De borracho no cuenta, la de borracho no cuenta. La última vez que meé fue a los 18 años o con mi novia. No. Me ha pasado. Bueno, me meé hasta los 8 o 9 años. Iba a la psicóloga, en la avenida Rivavia, pum. Amigo, estaba en la psicóloga, la mina preguntándome algo, no sé qué. Yo hablándole, me cago. Pero esos pedos, esos pedos de... Tomás. Con F. Con la F. Sí, sí, sí. Saludos, Kipo. Veo que se te escapó un gas. ¿Qué pasa? Estamos entrando en confianza. Me dijo la vida. Sí, no sabés. Mi sueño es casarme y tirarme pedos delante de mi novia. No voy nunca más. Qué psicólogo de hija de puta, amigo. Una hija de puta, me acuerdo de la vieja, literal. Veo que se te escapó un pedo. ¿Querés comerte un cachetazo? Digámosle al culo que pida permiso si quiere opinar porque ahora estamos hablando con vos. Y ahí hace un chistecito como para caletearla un poco. Veo que se te escapó un huevo. Tenía un huevo. Ay, chavo. ¿Qué estás comiendo, gordo? Una pizza de mi vieja, boludo. Qué rico. O sea, viene con ¿qué? ¿Muzarela? ¿Y pedazas de mi vieja? La ceniza de mi abuela, no. Estamos comiendo la ceniza de mi abuela. Nah, este es hijo de puta. EW, los Uber que te ofrecen un caramelo, te juro que pienso que me quiere drogar y secuestrarme. No te puedo aceptar un caramelo en un Uber. ¿Querés un caramelo? ¿Qué me ofreces un caramelo? ¿Querés endrogarme? ¿Me querés endrogar y violarme el culo? Claro, por eso. ¿Te ofreces un caramelo? No, no, no. La producción de Joco Barrero. No, la producción de Joco Barrero. De atrás me pasa. Le llevan pizza. Le sacan los cromas. O sea, Joco es rockstar. Nosotros estuvimos... Gente que va a ver. Pum, saca, muere. Le ponen un pucho en la boca. Le ponen un pucho en la boca y se lo prenden, ¿viste? Mi vieja sigue enojada con Pimpe. Mi vieja sigue enojada con Pimpe por la milanesa. ¿Por qué? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. No. Sí, sí, sí. Me dejó con los sándwiches de milanesa acá. Como loca corrí ese día. ¿De verdad? No, si ese día arrancó la cuarentena, hijo de puta. No, no, no. Pimpe, sorete. Salir a mi vieja a la calle. Pará, 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 paróname, gordo. No sé si entendí bien, pero vos, Pimpe, llegaste a las milanesas de Karime. A mí el gordo me dijo, veníte. No, no, respondeme la pregunta con un sí o no me hagas. Claro, a mí el gordo me dijo veníte a casa y el presidente me dijo no salga de tu casa. Perdón, pero... Fue así, yo voy a contarme, puedo contarme de mi lado. Era sábado. Me dice, el martes veníte a casa. Listo. Era un martes, me acuerdo. El martes veníte a casa. Todo por audio de Instagram. Pum. Dale, el martes voy. Era lunes, me meto al stream de Gordo y estaba con otro. Con otro tipo. No me acuerdo quién era. Hijo de tigre. No, el lunes, el lunes era. Lo engañarías con otro. Hijo de tigre. Hijo de tigre. Hijo de tigre. Bueno. No tenés por qué ir si estaba con otro. Ya está. No, no. Estás equivocando, hijo de puta. Pará. Pero dejame hablar, gordo, por favor. Me vi a mí. Me vi a mí ahí, boludo. Me vi a mí. El martes veníte a casa. Que hablan con el gordo. El martes veníte a casa. El lunes me siento en la compu, entro a Twitch y estaba. El gordo con hijo de tigre, ¿o no? Ah, ok. Y ahí arrancó la cuarentena y el martes no pude ir. Para mí es sin chucu, lo estoy diciendo de verdad. ¿Hay un garcito para un colchón de una plaza, pa? Olvidaste. Listo. Nos instalamos los cuatro en uno de una plaza. Listo. Listo. Dormimos mitad cuerpo adentro y mitad cuerpo afuera y no al lado del otro. Listo. No, los cuatro, no. Los cinco. Berme a Barreiro también con nosotros. Nunca he hecho nada. Yo dormí arriba del gordo. Está todo bien. Dormimos todos pegados de hombros. ¡Qué puto bochón! O sea, casi un año, capaz por unos cuatro o cinco días, que yo fui a tu casa a comer comida árabe con tu familia y a partir de ese día fue la última vez que fumé mucho. Sí, es verdad. Me acuerdo. Es verdad. Es verdad. Aparte, alto festín hicimos. Pero alto festín. Alto festín hicimos. ¿Qué? No, pero yo iba a continuar con otra de taxis y vos siendo un boludo. Si que no la cuento igual. Si que no la cuento. Igual. Esta la contamos de poco, pero... Pero... Hace unos años estaba Ucrania en guerra con Rusia. ¿Capaces se acuerdan? No, no, no. No me parece. No, no me parece. A mí sí. Contamos. Dale, dale. No me la dejás ahí. Me mostrés el carámbelo y... Es una amarillita de mierda. Es una amarillita de mierda. No me parece. ¿Cómo una amarillita? Igual es muy leceso... El gordo, pará. Para mí es naranja de ruso. Es muy leceso decir... Es muy leceso que yo diga... Hace unos años Ucrania estaba en guerra con Rusia. Y vos digas... No, no, pará, pará. Es que yo me la acuerdo. O sea, vos imaginate a la gente. El gordo se enojó porque parece como que están hablando de debate político entre la guerra de Ucrania y Rusia, viste. No, 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 no. Pónganse en el lugar... No, 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 no. Era una guerra, era una discusión personal. Pónganse en el lugar de un espectador en este momento. Goncho dice... Voy a contar una anécdota, anécdota de taxi y vos siendo un boludo. Arranca por ahí. O sea, la gente se prepara. De repente Goncho dice... Hace unos años Ucrania estaba en guerra con Rusia que yo no estaba enterado. La gente dice... ¿Eh? Y de repente Juan Correño diciendo... No, no, para, para, para. No, no, enojado. La gente dice... ¿Qué pasó? O sea, necesito saber cómo termina esto. Este pelado amarillista que parece el pelado de Canal 26 me la va a contar y me va a quedar como un hijo de puta. Voy a tener que contar todo el contexto y voy a tratar de pelear la anécdota. Y no, no estoy para esa, boludo. No estoy para esa. Contémos la de última si querés la del tacho. Conté la que vos quieras, gordos. Yo no te quiero comprometer, boludo. Está bien, pero perdón. Los voy a poner en situación... Ayer, fue ayer que vimos un video de mi canal que se llama pelotudez y gilada de la vez que vino Gonchi y Juanco a la casa. ¿Te vas a poner? Bueno, el gordo en una parte del video tenía un billete de 500 acá, un yaguareté y decía si lo querés, traga. No. ¿O no? ¿Te acordás? Para. Para. ¿Querés? 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 Ahí lo tengo que defender. Estamos. ¿Querés que te la pongas? Tiene que la púrida. Estábamos viendo el video. ¿Te acordás cuando vinimos a casa? Nos ponimos... 500 mangos para que te traigan la huasca, gordo. Guarango, ¿no entendiste? No, ya me fue. ¿Te acordás cuando empezamos a hablar del ludo? Empezamos a hablar del ludo. O sea, de un tema nos fuimos al otro. Empezamos a hablar no sé qué cosa, de anédotas. Después nos fuimos al ludo. Un anédote que estaba jugando yo con Vipé al ludo. Y de hecho, no sé por qué, saltamos a... Yo empiezo a poner situaciones a la gente. Vos estás en situación de calle, ponele, no estás en el tirado, viene un productor con mil pesos y te dice, chupá de la pija. Así, literal. Al ciruja. Al ciruja. Al ciruja. Vos chupá de la pija. Mil pesos son. Y ahí empezamos. Pum, pum. editor igual, mala leche, corta y pone a Joaco Barrero diciendo, yo tengo el saborete acá. Traga ahí tenés. Y te le digo, traga. No, el saborete acá. Con los hijos de puta. Concho, voy a contar la anécdota mía de borracho pero sobrio. No podía contar ninguna. La nota que ya tiene títulos, las anécdotas tienen títulos y ya el tío. ¿Qué onda no te vas a contar? Borracho o sobrio. Ah, bien, bien. Concho me había hecho medio gancho con una mina que, bueno, teníamos medio onda, qué sé yo, pim, pum, pam. Bien. Yo esa noche no tomo alcohol. Esa noche no tomo alcohol absolutamente nada. En esa época yo entrenaba, qué sé yo, pim, pum, pam. No, había salido literalmente sobrio, sobrio, sobrio. Cuestión le digo a Concho, bancame un toque, que voy al baño y vengo. Cuestión, voy al baño, mientras Concho me decía, dale gordo, vení, dale gordo, vení, dale gordo, vení, tenés que venir, dale, dale, está tardando. No me hagas el mensaje por WhatsApp, boludo, estaba una hora, fue a mear el baño, dale, no la hagas. Es que podría haber sido un meo cago, no me acuerdo la situación en lo que había. Masturbate gordo, violento, dale, decí la verdad. De repente le mando un mensaje a Concho, Gon me meé. Cuestión, yo tenía un pantalón, un pantalón, eh, yo me acuerdo. Marrón, marrón totalmente meado. Yo mientras estaba respondiendo el mensaje a Goncho, se ve que pifié de lugar, tenía todo el pantalón, todo meado, pero todo, todo, todo meado. Le pasan solo a él esas cosas, boludo. Una, dos gotitas, pero pim, pim, puede ser. Pero mearte, mearte nivel aureola, aureola boreal acá, no podés. No, todo, todo. El tema es que yo encima para mear, yo me pongo un culo, ¿entendés? Yo medio como que, bueno, 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 yo regalo culo, me chupa un huevo. Apunté para abajo, empecé a mirar el celular, y se ve que el canario empezó a escupir para otro lado, ¿entendés? Le ando un pesoteo para otro lado. Goncho, imagínate el nivel de estrés que le agarró. No quería pasar por esto, ¿entendés? Era tipo, ¿por qué te miraste, gordo? Sos un boludo. Llego Goncho mirándome indignado, directamente indignado. Ahí, la única que queda es, si tenés un buzo, te lo atás y te dejas las mangas que cuelguen y que tape. Porque otras no tenés. Era verano, cuestión nada, era incaneteable. Goncho ya sabía, medio, obviamente, como siempre nos tentamos, que estaba meado, imagínate, borracho hermoso. Cuestión que empiezo a hablar con la mina, nos vamos como a otra mesa, empezamos a hablar, y yo estaba tratando de todo el tiempo ocultar las piernas, porque se veía que directamente estaba totalmente meado. La mina me empieza a hablar, qué sé yo, y antes del chape, qué sé yo, me quería como poner las manos, viste, estábamos sentados frente a frente, me quería poner las manos en la... En la historia, en la historieta. En la verga. No, 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 era más inocente esto. No, 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 Ah, ok, claro, está bien. Estabas en un barco, no una monja. El gordo le gustaba mucho a esta chica, o sea, un besito era un logro, era un éxito. Era como, queríamos ser novios, poner en ese mambo. Sí. Y la verga en un momento me pone la mano en la rodilla, un poquito más cerca de los huevos, estaba todo meado. Y yo estaba nervioso, porque estaba meado. Encima había perdido el celular, un desastre. Y cuando me pone la mano, digo, ¿qué hago? Y ya está, si sigue en una de esas, ponerle que se ponía un poco más quechico, como dice Pimpe, activé, empecé a llamar todo meado, todo, 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 todo meado, y nada, llegué a casa, pantalón meado, sin el celular, y encima perdimos un amigo. Tipo, todo el boliche entero salió y no salía nuestro amigo. Al día siguiente nos despertamos con un mensaje en el grupo, que era una foto, que tenía la camisa toda acá, rota acá, y tenía cortada la panza. No sé qué pasó. Y él no sabe tampoco. Esa noche fue cualquier cosa. Diga una cosa. No hables de pelo vos, porque eres un quilombo. Digo un quilombo, es un quilombo, es un pelado. En febrero, en febrero, en febrero, en julio, cinco meses después, tiene pelado. Pimpe se rapó a su año, y Pimpe te invito a sacarte la gorra. Pero yo me rapo, cada diez días me rapo, estúpido. Mirá. No le crecía más. No, Pimpe, tapá, 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 boludo, tapá. Pero cada diez días me rapo. No, con la gorra está bien, está bien. No, pero, haces cosas que me duelen, loco. Ya lo había volado antes, boludo. Pegá donde sabés que duele. Te imaginas que se había rapado el año pasado, cuando tenía así, veinte años. Me rapé el año pasado, boludo. No le crecía ni a pa. Te veo con ganas de contar qué es eso. ¿Qué es eso? Campeonato. No. No tenía ni un año. Pará, pará. Como no tiene picantito, tiene que mostrarnos que ganó el campeonato de bebé corriendo en pañales, no lo puedo creer. De igual que tenés el picantito más pisura asegurado, así que tranquilo. Mirá esto. Campeonato Haggis, Baby Runners. Quiere felicitar a Joaquín Barreiro por haber obtenido el primer puesto en las carreras de bebés organizada por Haggis. Se otorga este diploma de la ciudad de Córdoba a los diez días del mes de diciembre. No tenía ni un año, no tenía ni un año, Gile. Y ya ganaba la carrera. Y ya ganaba la carrera. Porque no tenía ni un año y la carrera de bebés no le pide a ver. La carrera de bebé, boludo. Te necesitarías para adelante y ganaba la carrera. Yo quiero saber por qué te llevaron a una carrera de bebés. O sea, bajo qué contexto te llevaron. Era ganada seguro. Si el gordo a los meses ya medía seis metros y medio, boludo. Haggis le otorga este reconocimiento a Joaquín Barreiro por más peso levantado en mancuernas ¿Por qué te llevaron a la carrera de bebés? ¿Por qué lo tenés todavía? Obviamente. Un montón de tiempo. Déjame agregar a la tercera que es por qué lo muestra orgulloso. Pero después me estramos en eso. Amigo, no tenía ni un año ya ganaba título. Pensamos que nos iban a regalar pañales pero lo más gracioso era que si lo hacen poner podemos porque yo le tenía que pegar los pañales con cinta de embalar los pañales porque no... No cinta común cinta de embalar no un pedacito de cintita. Había que embalarle los gentes al gordo porque aparte todo lo que cagaba se gustó el género. Cuando van cuando van a cagar cuando van a cagar ¿larga leche? y salpica y te llega el agua del inodoro al asterisco al asterisco de carne. ¿Preocupa? Nada, porque tengo una pelotita. ¿Preocupa? Tipo ¿Huya? No preocupa. Seguís cagando. Me preocupa cagar en baños ajenos ahora desde que vi un video que sale como una lagartija. Una víbora. Qué buena joda para hacerle a un amigo o qué buena joda para hacerle una previa. A morir, literal. Es una buena joda una previa a comprar una araña de mentira. Una vez que veo un baño ajeno digamos bajo la tabla bajo la tapa me siento y cago más seguro. Está la tapa cerrada al inodoro digamos. Me siento ahí y cago ahí. Yo lo pregunto sería ¿cómo haces para después limpiarte las bolas? Porque cuando vos cagás con la tapa cerrada toda la mierda se es parte Yo con papel ajeno no me limpio entonces yo me levanto el pantalón y así como me quedé me salgo. ¿Cómo te manejás con el tema del olor lleno de mierda después de cagar en una casa ajena? Siempre yo siempre Pimpiano me conoce y sabe Contame ¿con qué matas el olor Juanjito? Siempre tengo mi ley de bolsillo en el bolsillo claramente porque de bolsillo 5 en 1 2 por 1 5 en 1 aromatizante y en este caso ley con mi código Juanjo lo llevas en cualquier chino supermercado con 35% de descuento y descuento de 20% en la segunda unidad Así que ya sabes si querés cubrir tu olor a culo llevas tu ley de bolsillo con el código Juanjo 35% de descuento Ahí está Mirá ahí la novia Concho ya está llamando Hola Sí te quería poner un ley de bolsillo No porque mi novio tiene un ley de culo que no lo recibe está muteado por favor Te pido te pido tres cajas de ley de bolsillo ¿Cuántos de acá compraron con mi código de ley? Voy a ir por Facu primero Sí Que te chupen el culo sí y que te chupen el culo no Voy a decir sí porque una vez no me gustó otra vez me encantó para mí depende de quién lo hace pero me voy a quedar con el sí porque fue mejor la buena experiencia que la mala Yo no necesito que Joaco Barreiro responda por ejemplo ¿me entendés? Tipo no me hace falta El gordo es el que te responde con bronca ¡No! ¡El culo! ¡No me tocan a nadie! Pero después te digo Igual si algún día me gusta yo me entrego no tengo problema pero después Pará ¿Pimpe? Yo sí de una Nash Joaco Barreiro Pero te estoy hablando de un rato largo Nash Claro tipo Me siento arriba de tu ojera No, no No, pará Me siento arriba de tu lengua Claro Jomeme el orto De momento O sea Perdóname No almuerces y llegás a las 10 de la noche a mi casa con hambre y comeme todo el orto Claro Es ahí Un montón Ahí está el Marto Conchito Imaginate lo desagradable que debe ser igual un un gordo peludo de 1,90 en 4 Igual nadie dijo en 4 Nadie dijo en 4 Pero igual Que vos no le quieras comer el orto No, yo sí Lo hago, lo hago bien 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 Gordo Que vos no le quieras comer el culo a un gordo de 1,90 con el culo peludo no significa que los que vayan a verte a vos quieran No, no Nunca, nunca Si alguien te quiere comer el orto ¿Le dejas? Creo que Juaco quiere que le preguntemos Juanjo ¿Vos sí? Pero ya lo sabes A mí me gusta que me chupe el orto y que me lo de dé en todo Ah, va con San Cristo Santa Se desajuntará Todavía no negociamos falanges ¿Jugó Juan de Dina? ¿Jugó Juan de Dina? ¿Eh, Tuki? Marto, Marto Que me acepte Marto en Discord y ahí lo agrego A la hora de hacer el amor digamos a juntarte a coger no necesariamente quizás a la hora de cuando vas a coger ¿Te limpias bien el orto? Digo porque si nunca te quisieron comer el ojete por ahí porque estás lleno de mierda Capaz viene con ChocoCrispy por tu lado Hay gente que no le gustan los cereales con chocolate entonces no te comen La lengua sale granizada sale granizada Perdón Me llegó una data La puedo tirar ¿Papá? Le renovaron la BTV a Carlitos T. Hace foco, Claudia por el amor de Jesús te lo pido Por el amor de Jesús Puteala 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 A mí Si hay algo que me enseñó el gordo es que la tenés a putear ¡Puta! Para ver mi stream se tienen que poner lentes o sea tengo configurado para gente con miopía se tienen que poner unos lentes de 0.50 y 1.25 en el izquierdo ¿Cuál soy yo? Un exercise Vos sos el que tiene cara de Coscu ¿Qué pasa, simulacro? Che, la facha que tiene este muchacho ¿Qué le hicieron? Gracias, boludo Gracias, nero ¿Qué le hicieron? Estoy hablando de Barreiro ¿Qué pasa, Barreiro? ¿Cómo le tiran abajo a la carrera al gordo, Barreiro? Y un sinfín de cualidades que no tenés pero no vamos a... ¿Estás resfriado? ¿Estás resfriado, Juanjo? Te quería preguntar Ah, como de hacer la paja, eh Nunca nadie va a creer que eso es por la nariz Si tuvieses 15 años no toco eso ni en pedo Tampoco lo tocaría igual teniendo 20 No te salen pelos en el culo todavía, pa Gracias a Dios y vos lo sabés porque te pasé una foto de mi culo por eso es el que vamos a creer en el orto Por eso lo tenés bien Por eso la ven Muy culo No sé si quieren Juego a culo Juego a culo Pará, pará Una cosa es que te pase foto del culo y otra cosa es que te pase foto del balazo digo, te pasó foto de todo El balazo El balazo El culo Y bueno Evite que las mujeres tienen el hachazo y el balazo ¿Qué onda que andas con Post Malo sin tatuajes? El ojo de mono El ojo de mono La moneda de un peso La moneda de un peso La escaropera de cuero La molleja No sé Una nube Completa pero cuidado De cote Yo le decía el nudo de globo Yo le decía el nudo de globo El agujero del orto Yo le digo el cuero del curdo Claro Yo le digo Yo le digo Anu Igual para mi es más gracioso decir Anu que ojete que la palabra Anu Es como diferente Es como que le da otro timpe Claro Acordate que la palabra Anu está en el nombre de pimpe O sea si buscamos un sinónimo sería pimpeculo Pimpe nudo de globo también Pimpe nudo de globo Baby el Pimpe agujero del orto La oscuridad Cuando estamos solos Siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas Una noche más Baby la oscuridad Cuando estamos solos Siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más